¿Quién podría hacer su... No, no estamos haciendo todavía, es donde nos parece muy prematuro a nosotros, necesitamos hacer un poquito más de trabajo, de estrategia. Nuestro tema es poder generar condiciones de triunfo en algunos municipios que nos den la posibilidad ya real de acceder al gobierno. Las condiciones están, las coyunturas están y estamos trabajando en eso y no nos vamos a distraer con las encuestas. La última experiencia que tuvimos en la elección del 2010 es que las encuestadoras que nosotros teníamos a nivel nacional no nos dieron con exactitud el panorama real para la toma de decisiones y hemos tomado la decisión a veces de tener nuestras propias encuestas internas en su momento. Realizar las encuestas internas en su momento, ahorita no las tenemos, sabemos que vamos bien, estamos trabajando en política, nada es casualidad, todo es trabajo, es resultado, estamos haciendo lo propio y lo estamos haciendo de manera seria y responsable y no tenemos por qué andarlas diciendo, porque si no dejarían de ser estrategias. A nosotros nos conviene que las cosas pasen así, que cuando venga la elección el resultado sea favorable a acción nacional, pero eso es producto del trabajo. Y quienes ya están diciendo, pues es parte del juego, por lo general el que va perdiendo dice que va arriba, para generar ánimo en la gente.